Cuando has querido reproducir tus suculentas por esquejes, simplemente estos no enraizan o las suculentas que ya tienes no crecen mucho y desarrollan muy poquita raíz, el día de hoy vamos a aprender a hacer un enraizante natural a base de lentejas que te va a ayudar mucho con este tipo de problemas. Te invitamos a quedarte a ver este vídeo. Hacer este enraizante es muy sencillo y solamente vamos a necesitar dos ingredientes. Vamos a ocupar lentejas y agua. Ahora bien, la cantidad de agua de lentejas que vamos a necesitar vamos a hacerla de la siguiente forma. En el caso de que vayamos a ocupar una taza de lentejas vamos a ocupar cuatro veces esa cantidad pero de agua, es decir, por cada taza de lentejas vamos a agregar cuatro tazas de agua. Así de esta manera hagan sus medidas. Si van a ocupar media taza de lenteja, lo mismo, vamos a ocupar cuatro medias tazas de agua. Esa va a ser nuestras cantidades a utilizar. Ahora bien, ustedes pueden ocupar cualquier tipo de lenteja que tengan en alacena. Lo único que va a pasar es que entre más viejita la lenteja va a tardar un poquito más en germinar, que eso es lo que vamos a hacer, pero no se preocupen, aún así va a funcionar perfectamente bien. Este tipo de enraizante nos puede servir para enraizar no solamente suculentas, sino también plantas aromáticas u otro tipo de plantas ornamentales. Una vez que ya tenemos medidos nuestros dos ingredientes, lo que vamos a hacer es que los vamos a colocar en un recipiente. Yo les recomiendo que sea de vidrio, pero también pueden utilizar cualquier recipiente de plástico que tengan a la mano y lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar nuestras lentejas en el frasco. Ahora vamos a vaciar el agua en nuestras lentejas. Esto es con la finalidad de que éstas comiencen a hidratarse y empiece el proceso de germinación. Por último, ya que tenemos estos dos aquí juntitos, lo único que vamos a hacer es con un trapo tapar nuestro frasco y lo vamos a colocar en algún lugar de nuestra casa donde no le dé mucha luz para incentivar el proceso de germinación. Vamos a dejar reposar este frasco así unas 8 o 12 horas. Al día siguiente, una vez que ya pasó este tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a retirar el agua de nuestras lentejas. Nos podemos auxiliar de una coladerita para que no se nos vayan al frasco y el agua que les vamos a quitar no la vamos a tirar, la vamos a reservar porque la vamos a seguir utilizando en este proceso de germinación. No es necesario que le tiren absolutamente todo el agua y que queden muy secas las lentejas. Pueden dejarles humedad porque esto es lo que nos va a ayudar a que éstas germinen. Así que solamente retiramos el agua que salga al principio y con eso va a ser más que suficiente. Una vez humedecidas nuestras lentejas ya sin agua, volvemos a atrapar el frasco y lo volvemos a colocar en un lugar donde no le llegue la luz. Al día siguiente vamos a comenzar a ver que nuestras lentejas comienzan a germinar. Esto puede ser al tercer día, al cuarto día, incluso puede tardarse hasta 5 o 6 días. Así que no se desesperen y hay que seguir haciendo este mismo proceso. Aquí como pueden ver ya les comienzan a salir los brotes, pero aún así necesitamos que germinen un poco más. Así que esta misma agua que hemos estado reservando y echándoselas, nuevamente se las colocamos. Vamos a darle una meneadita para que nuevamente se vuelvan a mojar bien todas las lentejas. Y una vez que hicimos esto, otra vez retiramos esta agua y la reservamos. A una vez que ya le retiramos otra vez el agua, repetimos el procedimiento, tapamos el frasco, lo volvamos a dejar en un lugar donde no le dé luz y esperamos al siguiente día. Y aquí estamos en el día número 6 de esta germinación y como pueden observar la gran mayoría de las lentejas han germinado y los brotes ya están de muy buen tamaño. En este momento es el ideal para continuar con el proceso y como pueden observar estos brotes que le salen a las lentejas contienen una hormona que se llaman auxinas. Estas auxinas son las que nos van a ayudar para que nuestras plantas enraicen o para que desarrollen una mejor raíz. Estas auxinas también ayudan al crecimiento y desarrollo de las plantas. Es por eso que este enraizante es muy bueno y lo podemos utilizar con confianza porque como pueden observar no tiene absolutamente ningún químico agregado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a molerlas. Yo aquí me voy a auxiliar de esta licuadora pero si ustedes tienen algún otro electrodoméstico que haga la misma función de moler lo pueden ocupar igualmente. Vamos a volver a vaciar el agua que hemos estado ocupando todos estos días y como no va a ser suficiente porque obviamente las lentejas han estado consumiendo vamos a completar con un poco de agua adicional. En este caso colóquenle la cantidad de agua suficiente simplemente para que se muelan bien las lentejas y no tengan problema con su aparato. Y ahora sí una vez que tenemos bien licuadita esta mezcla lo que vamos a hacer es que la vamos a colar. Esto porque lo único que vamos a utilizar para enraizar las plantas es la parte líquida. La parte sólida le podemos dar otro uso como vaciarlo en la lombricompostera, en la composta o si hay una jardinera con algún arbolito ahí cerca de su casa también ahí pueden echar esta parte sólida. Con lo que nos vamos a quedar y vamos a trabajar es con el líquido. Y ahora que ya tenemos separada la parte sólida de la líquida podemos decir que nuestro enraizante a base de lentejas ha quedado listo y ya lo podemos ocupar. Si ustedes no van a ocupar absolutamente todo el enraizante lo que les sobre lo pueden guardar en el refrigerador y va a tener una vida útil aproximadamente de 15 días. Ahora bien no lo vamos a utilizar así de fuerte así que lo que vamos a hacer es que vamos a diluirlo. Una parte del enraizante le vamos a agregar 10 partes de agua. Y ahora ocupamos un recipiente, una tapita o lo que sea, vaciamos el enraizante, agarramos los esquejes que queremos enraizar y lo que vamos a hacer es que los vamos a sumergir en él procurando que el tronquito quede bien metido en la mezcla. Y a mí me gusta dejarlos ahí todo un día si hacen el enraizante temprano. Lo que pueden hacer es dejar ahí sus esquejes en un lugar donde no les dé el sol directo. Lo vamos a dejar durante todo un día y al siguiente día vamos a sacar estos esquejes y ya los vamos a pasar a la maceta en la que los vamos a plantar. No vamos a regar, vamos a esperar unos dos días más. Vamos a volver a preparar más enraizante, a disolverlo y vamos a estarle agregando a las macetas muy poquitito líquido sobre el sustrato de esta manera. Nada más para que se moje tantito el tallo que queremos enraizar y listo. Esta operación la vamos a estar haciendo cada dos días durante aproximadamente una semana. Recuerden no ponerle mucho porque lo que podemos provocar es que se pudran los esquejes. Es nada más poquitito para que se vaya mojando. Y a las plantas que ustedes han detectado que les hace falta que se fortalezcan, que están muy débiles, pueden ocupar este mismo enraizante igualmente vertiéndolo sobre el sustrato. Y bueno amigos eso es todo. Espero que este raizante les sirva, les ayude a sus plantas y próximamente nos estaremos viendo en otro video para seguir teniendo verdes suculentas. Hasta la próxima.